Pero bueno, ¿quién necesita amor, no? Estos son corazones rotos Estos son corazones rotos Estos son corazones rotos Estos son corazones rotos He llorado hasta quedarme dormido Borracho y drogado sin ver nada al sentido He amado siempre más de lo debido Y abrazado la almohada para sentir mis latidos Yo solo quería a alguien a quien entregarme Hacer el amor y dar paseos por el parque Si no me quito la vida es porque soy un cobarde Y no puede pasar ningún día sin querer drogarme Todas las que a mí me abandonaron Por eso cuando dicen quererme me resulta raro Se me escapa el alma mientras le pego unos calos Esperando a que Dios me fulmine de un disparo Nunca pedí nacer y me da miedo suicidarme Por más que lo intento aún sigo siendo un cobarde Cada día más solo, sin ganas de forzarme Sin fuerzas para nada de la cama levantarme Esta soledad me está comiendo por dentro Ya ni siquiera mirándome al espejo me encuentro Como un zombie vagando sin sentimientos Y como un lobo hallándola a la luna su lamento Hay millones de personas con sus dramas allá afuera Y yo me conformo con una de las mujeres Que me ame y no me trate de cualquiera Caminemos de la mano y no se cambia de acera Es extraño que haya placer en la depresión Y este año soñé con ser mi mejor versión Sin embargo, no hay recambio para mi corazón Y cuando salgo me drogo fuerte para perder la razón Escupo letras como vivas de sandía Faltando a mi promesa que la droga dejaría Volviendo con la que me hizo daño cuando no debía Y viviendo por la noche porque me da miedo el día No puedo maturarme con los ojos cerrados Ojalá no oigo sus gemidos y los míos acompasados Con miedo al futuro y anclado en el pasado Odiando el presente aunque sea el único regalo Letras tristes para corazones rotos Para los que nunca paran de buscarse en otros Ya ni siquiera la coca calma mi coco Y mi alma está tan vacía que todo me sabe a poco Quise una vida feliz alejada del ruido Que tú despertaras cada mañana conmigo Follar como animales y ser mejores amigos Entregarnos a la hora aunque este esté prohibido Mamá perdóname cada uno de mis errores Si hago el esfuerzo de que me entran te pon mejores Me desagro vivo cada una de mis canciones Y llegar a tus oídos es la idea que me pones Y los esos sucios, viajes y delirios Sin más droga que la que me dan tus labios Bebiendo horarios y perdiendo el equilibrio Siendo el mejor cuando me subo al escenario Te conquiste en Roma sin tener un ejército Sin soldados ni danzas, solamente con mi lésico Allá donde voy siempre me acompaña el éxito Y nunca fallo con putas, para mí no tiene mérito O si mañana muero dedico estos versos Y quien te cuente te colme de amor y besos Que cargue en sus hombros todo el peso Que eres el regalo más grande que ha dado el universo Un gato negro en una habitación de espejos Es por lo jaja, si me pongo serio me pulo el panorama Pero prefiero ser el tesoro perdido en el mapa Y pa' representar bien a mis cuatro panas Pena, sentía mucha pena Pero estoy mejorando y ando cocinando temas Somos piratas que van a contramarea Ante todo, ante todo, que sea lo que sea Yeah, hacemos chin, chin, relax Puta ciudad de memos Me dan palo, voy a arme el poli a pelo Cuando se me cruzan los polos escribo pila Pa' la gente real que en verdad tose la mela Y que aprecio más del trap que de la jodida juguela Ah, yo soy la nueva, ah, sí que saca tus valores Si no la puta cartera No te creas más rapper por vestir una prenda Si no por hacer una letra que te molete la nena Para mí eres un diamante Y por mucho que te canto no pretendo que te rayes Que soy un perro de parque y eso es notorio Pero si me hará nadie voy marcando territorio Ya no sé qué cojones hacer Pienso que me encuentro pero me vuelvo a perder Recuerdo tus gestos una y otra vez Y por mucho que beba no se lleva hasta sed El rap que yo suelto en un momento me presento que lo que Con extrema la falta en Apuye y que yeyo También Nacho para todo el que me vio crecer, eh Para todo el que me vio crecer, eh Para todo el que me vio crecer Hostia puta, CPM es en la puta casa Saluda, eh ¡No! 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 ¡Gracias! No sé que puedo hacerlo, tengo fuerza pa' poderlo ver pensando en el dinero Pero por más que lo pienso, esa mierda no la quiero tener No sabes quién gobierna el mundo, por eso estás tan bien Dejé de leer en braille, pero tú no lo vas a entender Inyéstate, basta con Lucifer, no lo quieras ver, no, no lo quieras saber Tengo que hacerlo, no puedo verme tan cerca de ellos Me rompo el cuello solo por ese destello Quiero riquezas y solo soy un plebeyo Pido a la luna con celos, me quito los miedos, todos los males del cuerpo Estoy con Dios, Padre, sálvame del ego, pecados y fuego Ayúdame a mí y a todos los que quiero Te entrego mi alma, te entrego mi cuerpo, te entrego mi sombra Dame luz pa' los restos, por mí, por ti, por ella, te lo prometo Guardaré el secreto hasta que llegue el momento Saldremos fuertes, libres, no, eh, estaremos presos Con mucho amor pa' mis muertos, con una lucha hasta el fin de los tiempos Ya no me creo nada del universo, de este mundo perverso Habla de oro, bucas el queso, yo la promesa es que hay En esos besos, en esos versos La serpiente es el nexo, la cultura en tu seso Ven siguiendo ese hueso, mi locura es el resto ¿Qué hace que no esté hueco? Ese imprimado me tiene muy seco Esta es mi vida, yo soy el dueño Esta es mi vida y le pongo empeño Yo de allá arriba, sí, que no es un sueño Sé que no es un sueño Y aunque me duerma, miro pa' el cielo Y otra vez, y otra vez, lo vuelvo a entender Y otra vez, y otra vez, lo vuelvo a entender Aunque me duerma, luego despierto No tengo fuerza, pero lo intento Somos humanos y no borregos Nacimos libres y no corderos No somos números, somos guerreros Esta mierda sistema, me come los huevos Pa' quien lo quiera ser es su mensajero La lucha de pobres No hay ni malo ni bueno, somos el pueblo Una monóxia por un mundo nuevo Hijo de Eva Que nadie nos quite ni la pureza Ni la esperanza, la fe, la luz Y las alabanzas, nuestro señor Y mis hermanos que están perdidos Y ya no ven nada Y mis hermanos que están perdidos Y ya no ven nada Hijo de Eva Que nadie nos quite Ni la pureza, ni la esperanza Ni la fe en el señor Soy son, con el cante De la pasión de mi corazón No es tu mierda berrante Líricas elegantes Nada es baja por acabar Un tema como los cantes Soy son, con el cante De la pasión de mi corazón No es tu mierda berrante Líricas elegantes Nada es baja por acabar Un tema como los de antes No es que esté ni perso Ni perdido en otro mundo Soy observador Y hago eternos los segundos Los adapto a mis mentes Forjando pacientes Los bajo a cada rato De cada chante presente Gente que me quiere Gente que me siente Lo hablo y gente que hiere Gente que me miente Esa gente que siempre Mi cosechará Pues tengo más memoria Lo que algunos pensarán Por mucho que inales pedas No lo tiraré jamás Es sufrimiento recibido Porque nunca lo dará Buscar el crecer Es todo mi potencial Mirarnos todos unidos Épocas de despertar Abre los ojos Mira el presente Separa el cuente De tu ego Y tu limitante mente Avancemos lentamente Con calma y paciente Pero para eso Mira al frente Oye nada de lo de antes Hoy son con el cante De la pasión de mi corazón No tu mierda berrante Líricas elegantes Nada de paja por acabar Un tema como los de antes Hoy son con el cante De la pasión de mi corazón No tu mierda berrante Líricas elegantes Nada de paja por acabar Un tema como los de antes Sales del trabajo Cansado un día más Parándote a pensar En las vicisitudes De la vida Caminas tranquilo Sonando un instrumental Usas esa rabia Descargando tu instinto Homicida Cuchillando la librera Ahí van coreos Ahí van letras Quitándome la careta Ahí va miedo Ahí va mierda Visualizando metas Como en oro En un berrello Enrolando uno más Para otra canción Incompleta Tiempo para Y vuelve a la marcha Lento Y tu vara En arrucar mis argumentos Pensar antes de hablar Ya me lo decías Ya Pero al fin y al cabo Es mentiro Tu mensaje retocas Retrocash Esprimiendo esa esponja Con moda pasada Pues la memoria es corta Y más si vive encerrada En vídeo que no dura nada Acostumbrada La fácil llegada De casetas plantadas Hoy son Con el cante De la pasión De mi corazón No tu mierda Aberrante Líricas elegantes Nada de paja Por acabar Un tema como los de antes Hoy son Con el cante De la pasión De mi corazón No tu mierda Aberrante Líricas Elegantes Nada de paja Por acabar Un tema como los de antes Soy son Son Soy son Soy son Con mi cante Soy son Son Soy son Check Vamos De la isla Para Iberica Yo 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 Si se demuestran como un lego La calle está que arde mano, echa fuego En esta hoy aprendimos que hay que ser sinceros La cosa tensa preparó malo mechero Viene por internet, todo cuero Que no hay que hacer batalla, te olvidaste ese rapero Cuando lo hayas malgastado, ahora es lo que es dinero Quiero ver en Pepper pa' dejar de estar sereno No lo conocí, pero un besito con mi abuelo Que estará viéndome arriba desde el cielo Un respeto pa' él, se quita los sombreros No, no me asombra, tampoco me confunda Veo sudores fríos, el filo se defunda Ceniza de gente que quiero, metió en una urna Se les acaba el chollo, aquí no le acepto burla Cuando pasaba la una no iba a festivales Ni iba con mis takes, que se me iban todos los males Escucho sonidos de las latas, ni na' que el iguale Para que estamos ready, no hay nadie que me pare Zapatos colgados, veo, pare Siempre debajo, que le follen a Cáceres Acaban el perdido, tirado en un cámarin Colegas en vino pidiendo soto por pasar conmé Te cambiaste de camino, ni na' que ofrecer Se motivó clote, vino Pep con el Manchester Se ha sacado cinco ramas de este puto Chester Si tengo sangre en el dedo, pintamos a los rupestres Te recuerdo que Popeye no olvidó su fuerte Trabajamos duro, ni nada que no cueste Caminaré desde el norte hasta el oeste Hasta conseguir que mi madre tranquila se acueste Coño aquí huele raro, se prende en un sake Te lo bebiste todo un trago, estás tirado en el bater Con mi hermano no se compite, no estamos en ranque En el barrio se encuentra de tosta, lleno de gadgets Mucharacha interesada solo por un peta Pa' pagar un psicólogo, me abro la libreta Se abren a los míos el bote, me entran las aquecas Salimos guapos, tal el toso, como Dave Vega Las usas las pecan, los niños no pecan Mira por el can, consiguió su meta Tú postamos en Instagram, codias a los fecas Pásame un buen guac, déjate de quieta Tú postamos en Instagram, codias a los fecas Pásame un buen guac, déjate de quieta Soto, como, de la isla pal ibérica Me estoy poniendo a cabecear Me estoy poniendo a cabecear a 120 que desfase Tu puta está brincando, me loco, ¿qué coño haces? Hablando de pistolas y cosas que no has vivido Pura esencia, chocolate, tonto, no te lo relaxes Me gusta que se arrimen, jalarla del pelo Me dice que la espere, pero por pusir no espero Por eso me la como, como si fuese honete Cuando no quiero verla, me cóndola y dónate Loco, juzgo tus verdades por tus hechos Y si fuera lento Venimos del espacio, te gritamos en tu techo Si me lo propongo, me lo llevo a todos de gesto Yo le mando mariachi, me mando más hacia el pecho Y en mi quedo satisfecho y mira, loco, qué lo que era La gente está diciendo que ya no sé lo que era Pero espera, porque si me da pa' ti Te puedes ir despidiendo de tu familia entera Si sigo donde estoy es porque quiero cumplir un sueño Y solo de escucharte se me frunce solo el ceño En el panorama nacional me siento como el jamón El mejor es el extremeño Lo que está por la cara como el cubi Se escucha palanque y gritos Es que es cari y movi Muevo de tres en tres como rubi Si, 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 da, si, wanna, love me, body All I want is booty Un sin normal que me tengáis fobia Doy más vueltas en la plaza que es un vieje de la noria Fuck, que cante esto es hipocresía ¿Por qué me tiro esto estando a topi a mi novia? Ey, bajo pa'l infierno y me alucinó Y habló se me arrodilla y dice de dónde vino Te digo que me de lo que me debe y ya me piro Si delinco se le cante puta llama No es pa' chino Ey, la pamba con la cama y combinada Solo de verme cantar lo que se le cae la paga Si salgo pa' la calle la sustempo llena atada Por si me toca correrlo y tirar a tu marada Fuck, por eso no encapucho cuando salgo Y si me llaman daddy puta creo que es por algo He pensado varias veces eso de dejar de escribir Pero juro por mis muertos nunca he pensado que no valgo Este año cumplí los 18 y me da paranoia So, dime pa'l calaboto Mmm, con pussy yo no trato ni los rotos Cada que grabo un tema con mis unes me los roto Ey, pussy normal que me tengáis fobia Doy más vueltas en la plaza que el puto eje de una noria Fuck, que cante esto es hipocresía ¿Por qué me tiro el hueso estando topi en mi novia? Bajo pa'l infierno y me alucinó El diablo se me arrodilla y dice de dónde vino Le digo que me dé lo que me debe y ya me piro Si delinco es elegante puta ya llámame al pa' chino Ey, la pamba con la cama y combinada Solo de verme cantar lo que se le cae la paga Si salgo pa' la calle la sustempo viene atada Por si me toca correr o vigilar a mi manada Fuck! Laila, que todo el mundo me conoce muy bien Sí, 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 Laila, Laila, sí Dime cuántos han querido hacerlo como yo lo hago y no han podido, no Empiezo la noche tranquila y acabo de fiesta en cualquier local del polígono A mi me respondes con medias respuestas, a mi me respondes con sí o no Que si no me voy a pensar que te pones nervioso porque te gusto, soy tu ídolo No se me acercan porque tengo ego, todos lo tienen pero solo yo lo digo Cojo razón y le cambio el logo, si el reacabara siendo un lago Pero que le hago si aquí somos todos iguales y la mierda flota que nos sale He metido ya un par de goles, cogiendo balones, galones y todo lo que sale Tengo a mí la mejor team de Badajoz, aunque os cuesta de saberlo Que mejor de Badajoz, mejor de Extremadura, aunque os cuesta decirlo Reivindicando a la escuela propia con su propio ritmo No de clones que copian a otros, que toda esa mierda ya la he visto mucho Lucho por lo mío, vacío el cartucho, trucho, shh, shh, shh Que si no me importa yo no escucho Y es una putada que mi hermano ahora se me dio a maño Y cuidamos mejor del otro desde que nos vemos tres o cuatro veces al año No fui mago del balón y aún así, él estuvo a mi lado La persona de toda mi vida que más oportunidades me ha dado Después que me digan que esta mierda vida es un regalo Si llevo dos años pensando que si yo no vivo de esto A los treinta me estampo Los niños no son felices desde que hacen lo que dicen Los niños no son felices sin cuentos finas ni perdices Los niños no son felices desde que en esta sociedad Importa menos el pescado o el pensamiento que del nabo y del vice Y a mí que me dices si nunca fui uno de ellos La gente me quiere ver raperos y pa' mí no son ninguno de ellos Los que las de arriba son menos Si los mineras blakea con lego Uno de nuevo dinero Los míos nunca serán de los vuestros Porque somos locos pa' vosotros No lo entendéis si te puedes decir que queréis estar Si, sentados con el rey pero el trono solo tiene un lugar Si, tu piba me mira y me baila Si tiene una amiga pues tráila Pa' follarla no me quito las airmacks Le encanta el estilo de la isla Soy el más chulo de aquí me presento soy la ilaje Tú no pareces kiki ni en chandali Yo no parezco pijo ni en traje Estoy contento porque Badajoz parece que tira pa' delante Y conme, darme el puto peso que soy el máximo representante Es el latido de Frey Me sudo a la polla He escuchado buena música que he escuchado buenas bases Eso así, así que... Puta la ilaje ahora sí Si no eres duro, duro, dudas puras Selección natural Hay que perdurar A las duras y a las maduras El que calla o torta El que habla palabras rudas Muchas desnudas Es poca semente sexual Los principios por delante Contigo hasta el fin Tu fin será el inicio de otro Para vivir Con un porvenir que no he visto nunca Y nunca vas a poder venir Porque no me importas Aportas o partas Algo lo que me plazca Aunque no te complazca Mis letras las más compactas Tú tienes pulgas o carrapatas Echa para atrás Las malas hierbas en mi huerto De cuajos se arrascan Te rascas Si te pica la curiosidad Como al gato Que se le acabaron sus siete vidas Un instinto vital El de mirar por encima Qué lástima ver Como así mismo se lastiman Lágrimas Ya no derramo ni una sola Derramos y flores Están cansadas Todas casadas También tenemos Alguna que otra Los caballos Solo quiesan empotras En empotrar No salgo Si que hacerlo aposta El apóstol A Jesús Leipo La buena rosca Eres tu mierda Y hay muchas moscas Por meter la pata Mariza al masota Pusa el botón Start Si quieres una pausa Pero si quieres estar Yo te enseño a ti las pautas No solo los guerreros Sin una jaula Se fuman lo tuyo Los mismos que los incautas Con la barba roja Por la raja de tu falda No me des las cortas Que te largas No te confundas Con el dinero Si lo malgastas No compartir Te hace pobre Y de mal gusto No pido permiso Cuando paso Si me lo cortas Te doy solamente un aviso He visto Que me lanzabas Un par de besos Te hago el vacío Porque llevo vacío el vaso Trago tras trago Causando tragos Más perdido Que los tres tigres Dentro del trigat Si me ves parado Piensas Que soy un mago Cuidado Si no me muevo Es que estoy pensando No soy peligroso Por lo que hago Y no por lo que callo Detallo el canto De silencio Me planto Si el pacto es corta Desde el tallo Amar yo no llegas Amar yo no sé No soy el corona Pero me propago Hago lo justo Porque si bebo Me sale a devolver Te veo volver Y entre las piernas el rabo No me cuentes tu peli de Rambo Que me la vi ayer Yo no fallé Solo aprendí de esa piedra Y vi que el camino No era hacia la izquierda Mis letras me Hacen tomar un atajo Atajo la pelota Y al tajo el pelota Se juntó al culpable Salvo al inocente Brindo continuo Por aquel que vino siempre De los sueltos De los noventa Sobre un sample El Mappet Siempre recordará Amar Lenders ¡Gracias! 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 Una vez más Que no ves más Una vez más Y vuelvo a quedarme mirando a la nada Mi mente no sabe nada que decir Quiero pensar que esto es un cuento de hadas Pero de mis sueños ya debo salir Me tiro al espejo y me lavo la cara Para despejarme y la vida sentir Y vuelvo a mirarme y no cambia nada Y poca vez me sale fingir Yeah Ey Es la suave Yo, dice Salgo de mi clase, me pego dos pasos Con los en los bolsillos pasa que otro buen largo Me dice que si soy famoso o algo Le digo malas caras, nena, que en verdad no valgo Bailando con demonios como satan y talgo Si bien en los del Betty loco está bailando Yo estoy corriendo y otro saltando Le dije a tu productor que te metas algo Primo, que suena aburrido, que suena de espanto Que no eres pa' tanto Que ya tome esquema y ahora estoy a con llanto Por mucho o por tanto Mi sala recreativa es un estanco Me lleves la fortuna y la puse con una phantom De esto no como así que no falto Vivo a siete copas y con un morado alto alto Vivo a siete copas y con un morado alto alto Ey Estoy caído en el pozo Otro en el sofá viendo monstruos No tengo rostro así, me falla hasta rastro Deja que de piba, puto rengasado Tu joven me fan Te ve en el party y pasa de largo Me desconstruye cual figura del Lego Noche fría de invierno Solo yo en mi canelo A veces no te entiendo O hace tiempo no nos vemos Dices que no eres pa' tanto Yo le digo que no es cierto Estoy en el cielo, en el infierno Quiero que esta sea eterna Como la rivalidad de Riquelme y Florentino Y mejor no digo lo que pienso Porque si no pasa algo Esto pa' mí es un regalo Ya lo sabe mi hermano Voy a lanzar a otra y pa' moverme bien el papagayo Con el fósil, las árgoles, putos gatos Si hay comidas en mi mesa No te acercas el plato Y se me han dado pájaros de un tiro Y al final acabes matando al gato Yo a mí omelees echándole bacon Barra fría en mi renglón Como hielo lateral derecho Como reguilón Vosotros tenéis pinta de que tomáis mi tol Y con mi copia apuntándote diré ¿Quién fue el que me pasó? A mí no me enseñaron a ser traidor A mí no me enseñaron a ser traidor A caerme de que ese cabrón La poesía me da el afecto que mi padre no metió Y por eso escribo textos en forma de corazón Desconecto del lamento de sentirme estafador Porque me digo lo siento Y no me siento mejor Por los versos sangros restos de caballo ganador Que por verse en el espejo Se cuestiona su labor Tantos dialectos conocidos Custodiados por mi voz Que se mecen el reflejo De un impuesto sin valor Serpientes y dracón y dos enojos de latón Desde puntos estratégicos que cedan mi dolor Sedientos e histriónicos de mi ángel delator Crecen lentos, es perpénticos en busca de razón Que son esas voces que desguerran mi psique Trabuzco la magia de los magos que es gris Vivo en la nostalgia de los lagos de Tchaikovsky Las noches no son tan blancas Dos Toyevsky Cuantando el dolor como Benjamin Bennett Por mucho que me duela hago que ni me inmuto No me quejo aunque mi cuerpo ya no se sostiene Soy cada día más niño Benjamin me mato Que yo también tengo un perro dentro del pecho todavía Que oxigena mis venas y que lame mis heridas Que me infecta con su rabia Que daña su mordida Por eso sigo herido en esta calle sin salida Que yo también tengo un perro dentro del pecho todavía Pero gracias a él hago de mis pasos poesía De mis besos poesía De mis versos sangría Y del reflejo de lo incierto de experiencias y minorías Me enamoro de bailarinas porque me siguen el ritmo Y la esa bailarina que ya no será lo mismo Las veces que me has dicho lo que has llorado por mí Pero es que yo te he llorado sin decirlo Ella lucía como perla entre lenguas de farsantes Escucho en la gente Ella lucía como perla entre... Rones de Monserrat Caballé Miguel Ángel te esculpió con su último cincel Tienes una pequeña apostación al arte Dile a esa bailarina que ya no será lo mismo Quería besarle el alma y acabé comiendo asfalto Solo salvarte quiso y acabo llorando imaginándote en su techo Te sueño que me abrazas y ojalá lo hagas Quiero que seas feliz, me da igual que es con otro Nos pilló el miedo de por medio, no fuimos nosotros Éramos tan pequeños, estábamos tan rotos Que si la vida es una mierda ser ecoprofágico Aunque me coma la ansiedad a golpe de tambor Y vomite este dolor hasta que la esquelético Desenrollo mi intestino, hago de tripas corazón Desenrollo mi intestino varios metros Hago de tripas corazón Va, 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 vamos a disfrutar, eh, vamos a disfrutar, eh Esto va para un hermano que me está mirando desde arriba Y no sé dónde está nada, pero me va a escuchar ¡Vale, niño! ¡Vamos, ahí, vamos! No quería escribirte esto, pero me es inevitable No sé si te va a gustar, pero es mi forma de abrazarte También lo hago por desahogarme Ya que hay misión imposible, tener que olvidarte Haría lo que fuese pa' que estés aquí conmigo Nos bajemos al parque y echemos otro partido No te has ido, porque no te olvido Para mí eras un hermano, no eras un amigo Estoy viviendo el presente con tu hermano al lado Recordando risas que echábamos en el pasado Me orgullece ver que tiene el futuro muy claro Solo quiere cumplir lo que a ti no te han dejado Desde aquí abajo puedo recibir tu ayuda Lo que hablen de ti malo, ten claro que de las dudas Desde el día en que te fuiste Solo tengo una duda Si ese puto 21 actuó Dios o lo hizo Judas En fin, la vida solo es un juego Donde Dios reparte suerte pa' jugarla en el tablero Si la juegas mal, no puedes poner pero Porque pierdes la vida como piedra, un mechero Estábamos siempre juntos, ¿te acuerdas, amigo? Pero vaya donde vaya, sé que vas a estar conmigo No sé dónde te fuiste, pero sé que has elegido Seguir siendo esas de luz que me guiarán mi recorrido En fin, que Francia sin París Argentina sin Messi o Alemania sin Berlín El mundo del cine sin falta ese Will en mí Pues así me siento yo desde que no estás aquí Hermano, sé que me miras desde arriba Con mi sonrisa por fuera y por dentro cien movidas Pero quiero que sepas que tú no estás muerto Porque no muere quien se va, solo se muere quien se olvida Quieren llegarle pero casi casi Oye, ah, 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 ah Quieren llegarle pero casi casi Y eso que le meto de canki Imagínate si me pongo pati La estamos formando en el party Oye, no saben de tati, fallan en lo basi A que mate se rebalan fácil Si quieren guerra que sepa que lo uno va a poder salir La real 0, 9, su puta pesadilla, primo, ya lo sé Oye, ay, primo, ya lo sé Oye, la real 0, 9, su puta pesadilla, primo, ya lo sé Le meto como tú le quieres meter En el campo reparto calité Calité como cine Mi fila sigue en trajita, no se le jodió el plan No me sigue el ritmo del trote Le faltan cojones pa' llegarle pa' acá Socio estoy en mi price, amba o bachata Las pongo a bailar, vacilando con mi jamba De aquí pa' allá Me trazo a DT, sacan one by one Me escribo a palazos con el bloque de enfrente Vivo en un ambiente caliente Que ahora más que se duerme se nos lleva la corriente Por eso me mantengo pendiente Y si quiere probar, dale el paso siguiente Pero luego que no se lamente Hace mucho que más parte de gente Creerte solo la mitad de lo que cuenten No aguanto los amperios que tiene ni mi voltaje ¿Cómo te para frente al tanque? En el 10 local, primo, tu visitante Solo cinco reales y miles de oponentes Mi barato es llena de picante Trabajo y pico pala como los tiempos de antes Jugando calla y estoy sin dar el cante La palabra de hombre pesa más que el diamante Problemas ya tengo bastante Una ruina constante Pote mi zapato a ver si tienes aguante Esto va duro hasta que fuego yo le mande Sasa sabe que no es Ramón Valde Fatalitista, dos críticos No aguantan la presión del combate Mis barras calientes como plagas se expanden Quieren llegarle pero casi casi Eso que le meto detrás aquí Imagínate si me pongo pati La tambo Fuebando en el party Oye, no saben detrás Te fallan en lo básico Hacke y mates se resbalan fácil Si quieren guerra que sepa A ti hijo de puta En serio me están viendo Salgo vacilando por el barrio El rap es mi casio Mi cora es un estadio Donde está todo lo que cuenta este diario La tarde de Macajilario Hace como salían nubes de mis labios Tengo un flow tan rico Tan exquisito que lo hago práctico Porque es tántrico Vuestro flow no son magníficos Son tantos gritos que parece sacados del psiquiátrico Yo también estoy loco Pero loco por el arte Transformo mi sangre Todo lo que toco arde Porque sigo estando roto Pero cuando exploto Ya os he dejado en jaque Mate A la vida hago pellas Brillo como una estrella Este es mi botín Siempre me deja mella Pero heaven on my ring No quiero que esto tenga fin Calles sin alma Calles de nadie El humo de la rama Que restalla en el valle 06480 Montijo Cigarrito y el litro Vivir free es lo que elijo Ratitos de paz en mi hábitat Empiezo a recitar y a levitar Estando en soledad me volví a encontrar Me cansé de restar y empecé a sumar Ahora voy como gazas Bombardeando tu casa Sílabas como bombas en la franja de Gaza Calidad que cata Sechizos que encantan Siendo divino sin necesidad de mantra Ya lo ves, lo instrumento bajo mis pies A su lado siempre ascenderé Rimas salen por los poros de mi pie Junto todo y muestro mi poder Es que nunca me canso de hacer lo que hago Si el camino se trunca lo reparo Porque esta es mi luz del faro Si me prendo no me apago Si en un segundo suelto mil disparos Personalidad combinada Lanzo flechas como arro Lucha dominada con el ron y mi espada Si pirata como esparro La vida está cara Y le escapo como Scofield y Barros Está claro chico Mi vida a esto la dedico Con plantas me medico Sale solo, no lo practico Manchar el papel es mi único delito Nada para siempre Si no que sentido tendría Como la muerte da sentido a la vida Esto es pura filosofía Por eso disfrutaré hasta el último de mis días Dame ritmo, que long the beat Pa' que tire el freno a mano haciendo trip Está perfecto, no me voy a salir Tu buga y mi control son el mejor team Estímulo pa' los oídos Cazo con pasas a los furtivos Solo tiro de estilo Produciendo buen sonido Y es tan bueno Que hasta parece prohibido Cojo dos papeles La faz version Me hago una L Pa' quitar los nervios Se está mejor entre humo Quita el estrés de la semana Ahora fumo y fumo Pues esto me da alas Esto es oro puro Ilumina todo lo oscuro Me moriría si estuviese mudo Pero en mi espacio nunca dudo Me gusta ser distinto Ya no pienso en el futuro Solo en lo que llevo escrito Yau ¡Oye! 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 Presos del transismo haciendo el valium Se apodera tu quietud El graffiti alimenta mi inquietud Rojas son las paredes de mi hogar en pandemonium Y mis padres con dolores solo abusan del enancio Parabellum, envenenado Yonkis que deambulan con su cuerpo deformado modo holum Policía más heroica que la peli de Ben-Hur Acaban como clans y digun y comiendo donuts Aún es más aún, yo que hablo con exactivos Pobre no da ni pa'l champú, solo pa'l claro calvo azul Aquí que no existe algún lugar al que huir ningún Mejor busco tu amplitud en el interior de Mulan Rus Niño mimado, Seymour Acabaré por cortarte la garganta siendo yo Deadpool En dentro del infierno Spawn Le vendí mi alma al diablo desnudo como la Venus Madre superior, un lacrimar, un tenebrar La cosecha son cadáveres de un suculento bus Alimenta a Vitelchus Cruza indigencia, un feroz te manda al bathroom A mi madre el plenur Busco en la basura lo mejor como escorbuto Que proviene de Cirpicius con la brosa de Albert Camus Conozco el futuro en Ostradamus Si quieres información, mejor Hablamos por mi tú y mi plasmus No quiero chivatos, Jackie Brown Destruirán mis rayos, cual infeibus Vomito en el suelo del peador De tu casa sin glamour Ayer comí completa, soy Galactus Frecuento los búhos, no el bambú Acálico de Belzebú Descendiente de Catulu y no esperas tú Ahora solo te va el Chupachuf De ti recuerdo ahora Zulú Si no me martirizalo Jesús Volteo la cruz Estoy en mi momento primitivo Fue el mamut Agresivo como antaño lo fue el Zatú Bauhaus y cortato Soy Bob Moon Largo día Bermú Que tú vas con el Swing Tú con mi cum THC Bafú La anagrama de asesino retro Realizó Macías Pudú Dutos no la quita el Vaporus Y te da un Iptus Tenue sentimiento a Yem Pornú Va a hacerte con CPV Tú derrites CPV CK Pus El pitido me persigue con su espíritu Milete muertos los poes De inspiración por un nuevo club Marcha fúnebre y no llences De dipuntos al son de un laúd El estorbo a la multitud No existe ni Dios ni Zeus Yo solo creo en Raúl Utilicé en este micromaterial Como Vibranium Ofrecía rebeldía Ciberpunk en plan Anonymous Destruí cerebro Un panganor un ritus En la cochera Solo se trata de ingerir Litros de embrao Pongo una mago Aparte la estrella del sur Estos dark shows Del sicario El mejor tema Arturu Recomiendo el cine De René La Lux El videoclum No tenía Morbius Mi grupo no es Primus My name is Pud Hablo con Don Juan Debo ser medium Mi oído es benévolo Si escucho a For Owls Tanta pulcritud Para aportar el calibur Cubre fuego Desnuda mi alma En la interview El way shot ¡Vamos a dar el partito en alto! Yo No, no, no No, no, no Mami, no me dejes caer No, no, no Mami, no me dejes caer Agárranme Agárranme Que los focos No me están dejando ver Está claro Pero aún no se lo creen Sé dónde estoy Pero ya me imagino Dónde está Déjame llamarte Para verte Estoy cansado de escuchar Lo que opina la gente Si mejoro por mí No por el ambiente Habla mucho Pero luego Somos seres inertes Siempre sé a lo que sienten Pero mienten Si no les comen la oreja Se tiran un buen Ya no quieren de mí Porque soy tajante Estoy carnadito Pero no te pasa la suerte Déjame pensar Ah, que si no pase Que no quise pasar No, no, no No, no Y ahora me da igual Ah, esto lo hago por mí No por nadie más No, no por nadie más No, no No y mami No me dejes caer Agárrame Que los focos No me están dejando huir Está claro Pero aún no se lo creen Sé dónde estoy Sé dónde estoy Ya, ya, ya Mami No me dejes caer Agárrame Que los focos No me están dejando huir Está claro Pero aún no se lo creen Sé dónde estoy Pero ya me imagino Dónde está Yo no quiero tu sitio Quiero un millón Tener en la mesa A un filen millón Escuchar a la mamá Que llama desde el balcón Niño sube pa' casa Mira la hora que son El que la hace una vez Te la va a hacer dos Mira bien dónde estás Y a tu alrededor Si no estás en la mala No es duro Y si estás a la peor Es guárdalo Déjame pensar Ah, que si no pase Que no quise pasar No, no, no Y ahora me da igual No, que si no pase Que no quise pasar No, no Que no quise pasar Yo, yo, yo Y mami No me dejes caer Agárranme Que los focos No me están dejando ver Está claro Pero aún no se lo creen Sé dónde estoy Pero ya me imagino Dónde estar El puto canto loco ¡Vamos! ¡Venga, vamos! Y ahora quiero Que se evaporen los 21 gramos De mi alma Que suban hasta el cielo Y puedo dar un beso A mis dos abuelos Que están ahí arriba Cuidando a mis pequeños A Luis más Que todavía no echo de menos No recuerdo aquellas tardes En el parque Cuando éramos críos Aún así no le veía el sentido Que te haya lío Dalgadito mío Amigo Todavía te siento Todavía te noto cerca Todos los chavales Que veo Tienen tu cara Ninguno tu sonrisa Eso me da pena Tú eras el único Entre tanta mierda Aún me quedan unos pocos Creo que son reales Cada vez hay menos Cada vez menos verdades Mucha distancia Pa' tan pocas amistades Pocas gracias Después de tantos favores Lo siento mamá Por todo lo que hice Tuvo que ser una lástima Ver tristezas en las lágrimas Que tu niño ya conquiste Aún recuerdo Que pudimos ser felices De todos acontecimientos Que tristecen Marcas en el pecho Que nos cicatrizan Recordes que nunca envejecen Volviendo a casa Con el cora Hecho triza Me consideré familia Y acabé con puñalas Hasta en el vientre No entendíamos de respeto Y tuve que informarme Sentí la obligación De no dejar pisarme A la cortina Toma cualquiera Si estás de mi parte A verme Coserme las heridas Como un sastre Las primeras son desastre La segunda Solo escuece En la tercera Mucha sangre En la cuarta Ya no importa Ahora sabes lo que haces Igual si te cortas Échale cojones Y mejor que no te quejes Venga y reza en ese orden Somos humanos Y los dioses no comprenden Yo les hablo en su lenguaje Imagino telas de colores Que me envuelven De toda la ansiedad Que me asuelve Me siento una mierda Por mi hermana Por mi abuela Por mis viejos Y hasta por mis colegas Porque ya no soy el que era Esta perra mala de la vida Más jodido tela A mí me la pela Salgo al canto Con las botas puestas Y con las medias A media alta Adquinencia Por culpa de la sustancia Las cuatro de la mañana Y llamada de emergencia O no duermo en casa No me pereces despierta Por si acaso Ella se queda alerta Toda la noche en vela Y otra noche que se lía Por olvidarse de los problemas Se ha quedado sin nada Pero jura por su muerto Que mañana te lo paga El objetivo es que sea una bestia La que na los calma Pero si bien esto nada lo para Sigo a doscientos Como hace doce temas En moto quemado Pero aún me tira Cochina por culpa de la china Agobia por culpa de esa privada El niño la textura Viviendo en la calle la amargura La pasión a la pintura Solo siente pena Ya no le queda dulcura En el paso de los años Va ganando más cordura Aunque aún le dura Toda esa locura Provocas por su propia censura No saca sus casillas La ha dejado secuela Hace tiempo que en el pecho Sufre una presión Le duelen las muelas De aguantar la tensión Todo se la suda Aprendió a seguir Como su abuelo le enseñó Como un verdadero campeón Aunque si se pone de los nervios El mejor nivel Porque si se pone de los nervios Que esto lo iba a lograr Que esto lo iba a lograr Pero tuve que irme A otra ciudad Parecía que la cosa No bastaba para mí Hubo noches de llorera Sin ganidad de vivir Pero ahora parece que sale el sol Fue por mí Fue por mí solo lo que dejo Dan a Dios Y tú Y tú Solo tú Me salvaste Cambié de rumbo y de dirección Y desde entonces no vivo en tensión Tuve ganas de dejarlo todo Pero hasta aquí abajo puedo con todo Yo no tenía ganas ni de vivir Ni de salir por la depresión Tuve que aprender a confiar en mí Y a veces así Yo veía que no tuve que alejarme De los vicios caros Y de las malas amistades Que un día me engancharon ¡Eh! ¡Eh! ¡Un día me engancharon! ¡Vamos! ¡Ruido! ¡Eh! 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 Me ayudaste Me ayudaste Y tú Me salvaste ¡Eh! ¡Bien! 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 ¡Espero ser fiego, libertad! ¡Sí! No entiendes de pena ni tampoco de sufrimiento Por dentro llorando, fuera me ves sonriendo Cállate la boca, niña, que no entiendes esto Estoy calmando penas, por eso no te contesto Manifesté todo cuando no estabas en el cuerpo Y joder, lo lamento Son muchos intentos, los cuales pocos acierto Lucho contra el tiempo, pudor y arrepentimiento Tengo a mi abuelo solo, no te voy a buscar para ir a cenar Tus quejas no van a afectar Vivo entre el desorden y la soledad Creo que voy en orden, empezando desde atrás Cariño, nunca he sido de regular Huevos fritos, gula y pan para cenar Soltando facts, preocupando a todos por la toma al plaques Camino por el campo, mellando las vans Por la noche jodo mucho, ojos de patrán Camino libre con la mente en alcatraz Resto, años de vida, mi tiempo se va a acabar El primóvil al lego va a desarmar Ando todo ciego creyendo voy a sanar Esta medicación es una falsa paz Ya lo único que me relaja es sonar en los tracks Aunque hay días no me quiero ni escuchar Vacío los estuches como paquetes de liar Me da igual la marca, total es alquitrán Pero el cam es blando, me gusta más Lo abierto en la palma, empezando a desmigar Ando solo por la noche o voy con mi clan Lo único que conoces es el de Clash of Clans En busca de tuercas, llámame rachatan clan Muchos retan por lo que huelen en el bar Botellones en casas abandonadas Los vicios no perdonan, manito vas a palmar Dime tú de qué sirve rezar al altar Si mi abuela ya dejó de respirar Perdona a mi madre porque le prometí que ni iba a caer Perdona a mi gente que me sujetaron bien Me duele pensar que si te vas soy yo el que va a volver A decir lo que siento otra vez De caso culpa mía por no ser el mismo El navio que me lleva hacia la soledad La culpa que tengo que no se me va El abismo que me quita esa oportunidad Llevé tus ojos en mi cora por bandera No sabía que en tu mar no se podía nadar Todo esto es culpa mía solo por confiar En una hija de la luna y de la oscuridad Sé que ha sido culpa mía por no ser el mismo El navio que me lleva hacia la soledad La culpa que tengo que no se me va El abismo que me quita esa oportunidad Llevé tus ojos en mi cora por bandera No sabía que en tu mar no se podía nadar Todo esto es culpa mía solo por confiar En una hija de la luna Sé que he sido mucho tiempo antes de dejar esa puerta cerrada Por mucho que siento ya no me arrepiento de dejarte atrás Doctores, mis deseos en pedirle a aquel ceño volvernos a amar Navegar en tu mar Siento que no sé qué siento, por eso avanzo quieto, emocionado pero inquieto Suelto, suelto pero sujeto Vivo pero muerto Siento que estoy muerto pero a la vez en paz Me acompaña el recuerdo en alzón de tu latido Quien dijo que en la vida no se pueda amar pa' darle la razón Por lo que un día me dijo Sigo para adelante, no quiero caer Acostumbrado a estar tumbado y a la vez de pie Quien dijo que en la vida tú eliges quién eres Si la vida es un plato tú eliges comer Sé que esa es culpa mía desde que no estás No es fácil acostumbrarse a vivir en paz Los ansios líticos nos calman esta ansiedad Guardan un fraco mil lágrimas de cristal Diablo, dame una oportunidad de verte Me estás jodiendo la vida y estás tentando mi suerte Y por culpa de eso estoy aferrado a los verdes Que me mienten si me tientas y me tientan cuando mientes Yo quiero avanzar y tú no me dejas ir Por mucho que haya pasado esto se ha acabado aquí A la historia más bonita también se les pone fin Esto no es por mí, pero tampoco por ti Sé que esto es culpa mía por no ser el mismo El labio que me lleva hacia la soledad La culpa que tengo que no se me va El abismo que me quita esa oportunidad Llevé tus ojos en mi corazón por bandera No sabía que en tu mar no se podía nadar Todo esto es culpa mía solo por confiar En una hija de la luna y de la oscuridad Bueno, chavales Venga, silencio, ¿vale? Venga, empezamos Dice que soy militar si me hago el basket Ella con sus uñas de gel es mi vodka Enamorado de ella y de sus fatas Se siente Rosalía cuando hacemos Ella entra por atrás pero yo quiero verla Esa cara de gata me suele perder Dice que en mi movie a veces no hay quien la entienda Pero que quiere estar aquí cuando yo va a los de cien Baila desnuda en el espejo, no tiene escrúpulos Piensa que a estas alturas los complejos son ridículos A su lado son minúsculos Ella baila de escándalo Es una asesina como Rómulo Hará que todos tienen en la boca el éxito Hará que todo parece que tiene un precio Hará que no te tengo cuando más te aprecio Ahora que estás tan solo es cuando más buscas mis besos Nuestra onda no la bajas ni un compresor Por eso cuando discutimos no bajas el tono Si empiezas con el air rolling yo pongo el quiet note Y los míos saben que en par de horas no le cojo el fono Saben que me desestreso Con par de hoes que tengo en reserva Porque yo siempre acabo lo que empiezo Como esa Belushi que se ve a Ginebra Saben que me desestreso Con par de hoes que tengo en reserva Porque yo siempre acabo lo que empiezo Como esa Belushi que se ve a Ginebra Yo ya he estado en el estiércol Y ahora solamente tengo set de gloria Dices que vas a muerte con todo tu séquito Pero solo saben de ti si subes historias Contigo superé todas mis fobias Y tuve todas mis primeras veces Pero si ahora preguntan por nuestra historia Digo que dime a alguien que no la merece Ella de noche se transforma Es una loba que no necesita luna Parece de Asia como la caléndula Y yo me siento rasal cuando paso por sus curvas Y eso que no se de F1, eh Y yo me siento rasal cuando paso por sus curvas Y ella que, y ella que No me mantiene la mirada porque todo se le nula Ah, y yo, y yo me siento rasal cuando paso por sus curvas Y ella que, no me mantiene la mirada porque todo se le nula JP En la T, T, T De nuevo me comprometo A este movimiento que detesto Un plano con estrellas alteradas Deslumbrando, calentando Jurando sin pedir nada a cambio Y es así, esa empatía profunda Cegada, no le importa su estructura Pidiendo algo de ayuda cuando tiembla su locura Al ser consciente de vivir esta locura Probando, probando A ver si se me escucha Proyecto sentimientos pa' que lleguen a la luna De preguntas sin respuestas Y mil promesas Desesperadas Desde mi cama Escribiendo hasta el infinito Esperando a que la celeste cielo Tuña lo que digo Confiando en que la tierra dé otra vuelta más Y que este desastre no siga siempre igual A kilómetros de ti Subiendo al escenario Las constelaciones aplauden lo que he llorado Sueños de colores Ahora son atardeceres Lo que compartíamos sentados Fumando con cédeme fulgor Dame esperanza Pa' esta noche fría y apagada Por lo tanto que ofrecí al universo Para así curar un poco de tu alma Condenándome a este estado firme De sentir que no siento nada De fingir que no daría el mundo entero por ti Y que al final no sirva para nada En este mundo Dime que hay de justo Si no anestesiamos con nuestro propio dolor Para olvidarnos del temor Que nos genera la presión de ser alguien Y terminar manejando el timón Otro viaje que paga conmigo Cumplo la condena Y en menudo me vuelvo a caer Que lo notas ya lo sé No te importa eso también Perdí mi miedo hace tiempo Y era miedo a perder Y yo descubrí lo que me cuesta Subiendo esta cuesta No hallo la respuesta Entiendo lo que sientes Sintiendo lo que he sentido Me duele escucharlo Pero más dolió vivirlo A kilómetros de ti Subiendo al escenario Las constelaciones Aplauden lo que he llorado Sueños de colores Ahora son atardeceres Lo que compartíamos sentados Fumando con cdm fulgor Dame esperanza Para esta noche Fría y apagada Por lo tanto que ofrecí al universo Para así curar un poco de A kilómetros de ti Subiendo al escenario Las constelaciones Aplauden lo que he llorado Sueños de colores Ahora son atardeceres Lo que compartíamos sentados Con cdm fulgor Dame esperanza Para esta noche Fría y apagada Por lo tanto que ofrecí al universo Para así curar un poco de tu alma Un poco de tu alma Un poco de tu alma Un poco de La PTT Te amo Muchos hablando del diablo Yo los tengo a mi lado Esas barras que te dio Ya me las vi enseñado No hablo del juego papi Si lo he diseñado Vi el vaso en medio lleno Y ya lo he llenao Ojo al tanto loco Vengo a quitarme con dos Me puse en serio Y voy a meterle el cabrón Oye bro Te pido perdón Es normal que no puedas aguantar De este puto estilo Que te entrego yo No tienes las piedras Si te vas a callar Los que la ladran puta Lo conocemos bien en verdad Deja la puerta cerrada Que se cuela la basura Yo si paso la escoba Echo la cerradura Pa' re reloj Porque no me quedaba tiempo Salimos al campo Y no dejamos el aliento Pero no tiene mis nombres Si quieres te los presto Parto sus cullos Y parto sus cuellos Píllame con mis hermanos Trama de un atraco Para arreglarlo Porque no me quedaba tiempo Salimos al campo Y no dejamos el aliento El trono tiene mis nombres Si quieres te los presto Parto sus cullos Y parto sus cuellos Píllame con mis hermanos Trama de un atraco O en las esquinas Quemando de contrabando Hay días que digo Mejor no salgo Acabo saliendo No me llana Que acabo formando Veo por aquí Mucha guasa guasa El hijo puto Que retira Me habla el guasa Abre la puerta Que estoy en casa Me dejé las llaves Ya sabes lo que pasa Salir y no drogarse No hay probabilidad No es por habilidades Que la vida es volátil Y ya Son fácil pichar Los pasis Si vas con papi detrás Pero noto consiste En callar y mirar Parpar y remar Con un destino Alejado del mal Si me insisto a mí mismo Que debo cambiar Pero lo que me propongo Suelo tardar De mientras no puedo Pardar De quejarme Desde por la mañana Empieza a maltratarme El frío y el azar El frío y la niebla De crío me aterraba El mal Con el tiempo Siento que se acerca más Recuerda siempre Te quieren matar Sobre cada cielo Sobrevuela Una perra paz Dispuesto a capar Con lo tuyo Como a perra manso No le hables de miedo Al que sale a cazar Aunque le tengo más respeto Al que sabe abrazar Salimos del fango Descalzos y sin apoyo Sin pollos de mierda Con hierba y su desarrollo Aquí no he visto Rollos de 50 No He visto a Goyo Trabajar más de 40 Para cenar pollo Pero sabiendo Que el final No es donde está tu muerte Vivimos en una sociedad De estatus fuerte Y jóvenes con sueños Piensan que está En el rap Su suerte Esta infelicidad La balanza se decanta Porque empieza más Pero no hay balanza argumental Si usamos el término Barras Lo mismo es Bambú mental Desde los 10 de la calle Rapones en las rodillas Cambiando las ruedas Tapones y las horquillas Siempre con mi hermano De pie Sin ambiado sillas Y apurando los cicarros Fumando hasta la colina Pasar por la playa Cogió de su mano No vea su piel en verano Cuando al sol brilla En madurnada En aceite de oliva Mirar la de espaldas Y flipar Si clava la sombrilla Ya va ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Layson! Quiere que te cuente mis batallas, espera Guántame la soga mientras miro la estrella Me olvido el deseo en su mirada Ya que el techo de menos no esperaba Son conocedores de errores y jugadas Unas importadas, otras de corazonadas Me inculqué a hablar con él, del reflejo Escuché el techo de menos que menos esperaba Tengo un par de balas en la recámara Perdida por donde me encuentro En la alcoba recuerdos En ráfaga me trayan, ya ni los cuento El mío es el único que importa Si no te rima, cuéntaselo a otra persona Ser alma, adiós, como quieras llamarla A mí solo me queman su esquema Bueno, que más da, que más problemas, más respuestas Hayas, déjenme respirar en la atalaya Que mi huella será posada lejos de esa moneda Si quieres ser simio monada Quédese con la portada Que el final se lo cuento en mi exilio En serio, eres un semidios a medias Solo porque alguien ajeno quiso Me lo costó aquel que se reconoce Así a sus voces Un tal quillo De la punta al piso De la junta al micro Los pecamos de inocencia A la par que de conciencia Si nos pone resistencia Luego duele el busto Libertades y falacias Vicios y creencias Tempestades y miserias Todo proyectado en el plano más profundo No les doy el gusto La mafia desconecta de la gesta Ponerte a cuatro es lo que interesa No meta los huevos en su ceta Si quieres disfrutar de sus disgustos Dale uso al poder que alberga No son mitos y leyendas En ser conocedor de las carencias de este mundo Y tras pisar tan hondo Sea el bando al que pertenezco Vengo del barro Y yo en la mierda que equilibra la balanza Vaya chiste Tanto la vida como el porqué existe Todos fingen Hasta el día en que las aguas rompan una lanza A ver si ahí persiste Quieres que te cuente mis batallas Espera aguántame la soga Mientras miro la estrella Vaya Se me olvidó el deseo en su mirada La que te echo De menos lo esperaba ¿Quién se va a preocupar si me odio a mí mismo? Tanto que el mismo demonio hizo un exorcismo Me siento Vinny en cada puto partido Soy odiado pero también demasiado querido Soy Michael Fell porque de tanto que te has corrido Ha formado el nilo Soy el padre de la vida y así convivimos Entre el rico que dicen ser pobre Sí, pobre, rencoroso y presumido Le pide a la ventana que me leyera la mano Pero de antemano yo tenté Le enseñé la cicatriz de mi vena La puta sin querer y me dijo que con mi suerte No lo intentara más de una vez Mi abuelo me decía que era solo evidente Que no confíe en vidente Que no tiente contra suerte Y yo nadando contra corriente A ver si hago que esa mierda se me oriente Tiro en el pecho más dolido que me oriente Tiro a la cuadra pero hago que se desorbique A ver si siento otra vez esa corriente Por la física o la química o qué más da Pero al final no daba igual Cenicienta no me denuncia por robar Que por culpa de mis novia estoy adicto al cristal Que ya no es por gusto ahora es necesidad Que ya no es por gusto ahora es necesidad Que si digo lo que siento que seguro que reviento Que he tenido mil morados y ninguno de 500 Que ya estoy muy cansado Que lo de ahora ya no sea lo de antes Que paso de escribir a dar unos cantes Niña que vas cantando ya por ahí Te gusta cantar mucho sobre mí Yo le decía de ir a París Y ella con sus amigas me mandaba a parir Me mandaba a puta a parir Me mandaba a puta a parir En la calle se matan por dos gramos Yo hasta la muerte con el ramos Es una referencia porque soy del Sevilla Hasta la muerte con el ramos Entonces tuve que aprender yo Porque esa profe nunca me enseñó Entonces di la lección Que unos pollos en la calle Valen más que un puto corazón Que si digo lo que siento Que seguro que reviento Que he tenido mil morados Y ninguno de 500 He tenido mil morados Y ninguno de 500 ¿Cómo? Todo esto mientras me prendo toblón A ver si me tranquilizo Pero sé que no Niña mientras te me acercas Siento que me estoy alejando Siento que te quiero Pero te acabas odiando Porque los buenos a las malas Se acaban cansando Los buenos a las malas Pues se acaban cansando Yo Yo Gracias.